Un partido del club atlético Colón pero en 1933, sabaleros colgados de los postes y las carretas. Una tarde clara y benigna como mejor no se podrá desear, la de ayer, consignaba el diario el orden del día 17 de abril de 1933. Colón y Peñarol de Montevideo tratarían de ofrecer a los aficionados un encuentro como aquel otro memorable de 1922 y estos no podían menos que ponerse a tono con las circunstancias. Acudiendo en número tal como hace mucho no veían nuestros fields. El marco de público era imponente cuando el reloj marcaba las 15 y 40 del día 16. Luego de 11 años, el club atlético Colón y Peñarol volvían a medirse en el marco de una gira que el conjunto uruguayo realizó en nuestro país en ese año. El encuentro disputado en 1922 del cual habla el diario en cuestión, hace referencia al duelo que mantuvieron en cancha de Zavalla, uno de los emplazamientos del equipo de Barrio Centenario a lo largo de toda su historia. Donde el club atlético Colón venció al equipo uruguayo por 2 a 1. 11 años más tarde. En 1933, se volverían a enfrentar, en uno de los tantos amistosos que han disputado a lo largo de casi 100 años. En aquella jornada, la cantidad de público agolpada en el estadio del Barrio Sunchales. Sin duda fue el detonante para las imágenes que rescató aire. Se denominaba de esa manera el barrio donde se alojaba el antiguo estadio del club atlético Colón. Ubicado en las inmediaciones de donde actualmente se encuentra la ex estación del ferrocarril Mitre, fue así como mucho antes de que diera comienzo el encuentro. Se hallaran totalmente ocupadas las instalaciones de Sunchales, rezaba el registro periodístico por aquel entonces. Se puede apreciar en las mismas, como los hinchas se subían a los postes de teléfono de aquella época, o bien se trepaban a los techos de las carretas arriesgando su integridad física con tal de tener una mejor visión del espectáculo. La formación de Peñarol fue la siguiente, H. Fernández, Nogués y Maggeroni, Zunino. L. Fernández y Maynardi, Castro, Mata, Zhang, Anselmo e Iriarte, mientras que el club atlético Colón formó con Intel Ángelo, Astudillo y Clementi. Borris, Gatti y Martínez, Aldana, Miranda, La Terza, Villagra y Ayet. El registro de la época marca que alrededor de 8.000 personas estuvieron presentes aquella tarde registro más que extenso para la época. Con resultado final en empate a tres tantos de ambos conjuntos, con goles de Villagra. La Terza, 2, Lorenzo Fernández, y Zhang, 2, en ese orden. El dato, Eduardo Lalo Echagüe. Exjugador de Colón, fue el árbitro del partido, donde la banda del Regimiento 12 de Infantería. Por aproximadamente 30 minutos interpretó música de su repertorio previo a la realización del mismo. El equipo que presentó Peñarol el 16 de abril de 1933 en Santa Fe. Se lee ahora.